A ver mi Víctor, ¿y tú estás enamorado o qué rollo? Claro que sí, mi Jera. Es todo. Comperito, porque hay una canción que a mí en lo personal, mi Dani, me gusta mucho porque yo creo que a todos nos gustan las viejitas. Mi primo, las viejitas y unas cervecitas. Olvídate. Comperito César, ¿cómo hacen nada? ¿Por dónde vayas iré? Con una venta en los ojos, lo que dices y desharé. El amor cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo. Pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. No me preguntes por qué, prefiero morir junto a ti, al no verte. Y nos vamos casando en el cerro. No me preguntes por qué, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sé que yo no soy el mismo, eres mi credo. Pedazo de cielo, abrázame fuerte. Pedazo de cielo, abrázame fuerte. Me atrevo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, al no verte. Pedazo de cielo, abrázame fuerte.